Hola, hola, hola. Espero que estés teniendo un día espectacular. En este nuevo vídeo quiero hablarte de nuevo, valga la redundancia, sobre el masaje craneal, el uso del dermaroller, el uso del cepillo de bambú, el uso de nuestro spray, de nuestra agua esencial seal, cómo hacernos un buen masaje craneal, qué podemos esperar de él, para qué sirve, cómo usar el dermaroller, para qué sirve, qué podemos esperar de él, cómo usar el cepillo de bambú, quiero darte todos los tips, quiero hablar a fondo de estas tres cosas, porque quiero que mejores tu salud capilar, quiero que consigas frenar la caída del cabello para siempre y quiero que consigas recuperar el máximo cabello posible. Vamos a empezar por las bases. Las bases de la calvicie común es que no te está saliendo el cabello que te va cayendo, te deja de salir, no puedes salir porque en el cráneo se ha generado fibrosis y calcificación. La calcificación te fastidia los vasos que nutren el folículo y la fibrosis hace que la piel tenga desórdenes de la producción de colágeno y entonces el cabello no tiene suficiente fuerza para salir. Además, el colágeno lo está aprisionando y está el bulbo, está apretando el bulbo y entonces se está estrechando y no tiene capacidad para salir. ¿Qué consigue? El masaje craneal, ¿qué consigue? El dermaroller o ¿qué consigue el uso de un cepillo como este con púas de madera o de bambú? Consiguen dos cosas. Primero, lo que tenemos que conseguir es aliviar toda la tensión de esta zona que es la que estás tirando la galea hacia abajo y por detrás y estás tirando la piel y es lo que hace que se genere inflamación crónica debida a la tensión crónica en el cuero cabello. Entonces, si relajamos todo esto, vamos a conseguir frenar el avance de la calvicie. Evidentemente, sabes que luego está la DHT, las hormonas, la alimentación... Hay muchas más cosas, pero esto es la base. Si consigues controlar la base, al menos vas a parar el avance de la calvicie. Y esto no depende de que uses ningún producto. Con cualquier tratamiento, especialmente con el nuestro, vas a conseguir mejores resultados, pero no es necesario hacerlo. O sea, hazlo si quieres. Combinado con el tratamiento que quieras. Pero si quieres conseguir resultados, introduce tu pauta de masaje cranial y de uso del marroler. Entonces, la primera de las cosas. Conseguir bajar la tensión, relajar toda esta musculatura y soltar la galea aporineurótica. Segunda cosa, aumentar la elasticidad. ¿Veis? La elasticidad de mi piel. Probad si vosotros podéis hacer esto con... O qué facilidad tenéis para mover adelante y hacia detrás y hacia los lados, pues la piel de vuestro cráneo. Eso es un indicativo de la cantidad de tiempo que vais a aguantar. Pero si la piel está súper tensa, empezad a preocuparos. Pero si está sueltito, incluso moviendo las cejas, podéis mover la parte de arriba de la cabeza. Es muy, muy buena señal. Y la tercera cosa y la más importante, porque hasta lo que te he dicho hasta ahora, lo único que va a hacer es que dejes de perder el cabello, pero no hacer que te salga cabello nuevo. Si quieres que te salga cabello nuevo, lo que tenemos que conseguir es romper la fibrosis, romper esas lesiones que han hecho que tengas desórdenes de colágeno en las zonas donde ya has perdido el cabello, o en las zonas donde todavía no has perdido, pero ya puede ser que ya se haya generado fibrosis. Tenemos que acabar con esta fibrosis y conseguir regenerar los tejidos. Y además tenemos que estimular también acabar con la calcificación de los vasos. Y eso lo conseguimos aplicando suficiente presión y suficiente intensidad, rompiendo todas esas fibras o con el uso de agujas, como las que están en el dermaroller. Aquí las veis las agujas, como giran. Veis las agujas. Esto lo que hace es romper, clavarse en el colágeno, en las fibras de colágeno que están mal agrupadas, y permitir que se genere colágeno nuevo. Lo que va a hacer que con el tiempo, tu cabello que está ahí, o sea, los calvos no han perdido el cabello, el cabello está ahí, en forma de bulbos que no proliferan, que pueda proliferar. Gracias a que hemos despejado esa zona, la hemos hecho más blanda y hemos eliminado todas las fibras de colágeno que no dejan que el cabello salga. Eso es lo que vas a conseguir. Relajar la tensión y romper las fibras para que te salga el cabello nuevo. Entonces, ¿cómo se tiene que dar un masaje craneal? Lo mínimo son 20 minutos al día. Lo puedes partir en dos sesiones. Si lo partes en dos sesiones, mi recomendación es que hagas 15 minutos y 15 minutos, pero si no puedes, una de 20 minutos, o incluso solamente una de 15 minutos, ya conseguirías mucho. Eso es lo mínimo de los mínimos. Por encima de 40 minutos, los que serían dos sesiones de 20 minutos, no se ha visto mejores resultados que los 40. Por tanto, no destines más tiempo, a no ser que te sobre y tengas ganas de hacerlo. Pero no se ha visto que, en general, cuando coges un grupo grande de agentes, se consigan mejores resultados. Entonces, vamos a ver cómo dar un masaje craneal. Voy a quitar la diadema que llevo para el cabello largo y te voy a enseñar. Son tres técnicas. Una es la presión. Y la presión se hace con las palmas de la mano. Entonces, es simplemente apretar. Yo ahora estoy apretando hacia adentro, hacia detrás. Esta es una de las técnicas. Y entonces tú vas apretando por toda la corona y luego por la parte de arriba. Técnica 1. Y esto lo haces 5, 6, 7, 8 minutos. La siguiente parte de masaje sería pinzar. Pinzar lo puedes hacer con dos dedos o con dos manos. Y se trataría de empujar tu piel. Así, si usas dos dedos, puedes hacer mucha más fuerza. Esta es una de las cosas que va a provocar rotura de fibra. ¿Veis? Como aprieto fuertemente y suelto. Aguanto un poquito y suelto. 5, 10 minutos más. Tercer paso, lo contrario. Estirar. Tomas los dedos y estiras. Puedes usar más dedos. Estiras hacia afuera y sueltas. Estiras hacia afuera y sueltas. Estiras hacia afuera y sueltas. Último paso. De nuevo, presión. Apretar. Esto, en esto se basa el masaje craneal. Toma los minutos que vayas a dedicar a ello. Sean 10, sean 15, sean 20. Pártelos en 4. Partes iguales. Presión. Pinzamiento. Estiramiento. Y presión de nuevo. Y repites cada día. Para obtener mejores resultados. Tienes que hacer que la zona a la que le haces el masaje se recupere. Entonces tienes que darle tiempo. Por tanto, lo mejor es dividir la cabeza en 3 zonas. La corona. La parte delantera. Frente y hasta la mitad. Y la coronilla. Desde la mitad hacia detrás. Y cada masaje te lo das incidiendo en una de las zonas. Primero masaje, la corona. Masaje, lo que lo haces por la mañana, por ejemplo. Masaje de la noche, incides más aquí. Masaje del día siguiente por la mañana, coronilla. Masaje del día siguiente por la tarde, de nuevo corona. Siguiente masaje frontal. Y vas rotando entre las 3 zonas. Esa es la forma óptima de dejar que haya el máximo tiempo de recuperación para que las lesiones que provocas cuando pinzas y cuando estiras se vayan regenerando y se genere colágeno nuevo y te pueda salir el cabello. Si solo te das un masaje al día, de una sesión más larga, 20 minutos, pues un día incides más en la corona. El día siguiente, el día siguiente, la parte frontal. El día siguiente, pues la parte de detrás. Es muy sencillo. Hay aparatos como el que uso yo, que te van a facilitar esta tarea. Esto lo puedes hacer con las manos, es lo ideal porque es como puedes trabajar mejor. Pero bueno, es pesado también y las manos te van a doler porque las vas a usar mucho. Entonces yo uso este aparato, nosotros vamos a fabricar uno con nuestra marca, con Parasil, pero ahora mismo todavía no lo tenemos, es un proyecto. Lo puedes comprar en Amazon, esto ronda los 50 euros, un poquito menos, hay varias marcas, cada una con su diseño, pero la parte de abajo es de casi todos igual. Te voy a enseñar lo que hace. ¿Ves cómo se mueve? Esto lo que está haciendo, al mismo momento, es pinzar y estirar, pinzar y estirar, pinzar y estirar, con este giro que tiene de dentro hacia afuera. A ver, que lo paro, ya está. ¿Qué nos faltaría aquí, con este aparato? La presión. ¿Y quién hace la presión? Pues uno mismo, la presión la haces apretándolo fuerte contra la zona en que lo estás usando. Pues tú empiezas aquí, aprietas, poco a poco vas moviendo hacia el lado, vas moviendo hacia el lado, y si un día te toca la corona, pues estás todo el rato moviéndolo por la corona. Y vas usando las dos manos, primero por un lado, luego por el otro, y así. Cuando toca hacia por arriba, pues tiras hacia detrás. Normalmente, especialmente personas como yo, que tienen el cabello largo, pues tienes que seguir la línea del cabello, porque si no te va enredando el pelo y tal, y es pesadito. Te rompe cabellos, te arranca cabellos, algunos se caen, pues no pasa nada, es parte del proceso. Y tú vas apretando fuerte, y vas siguiendo la línea del pelo, pues hacia atrás, y ya está. Pues esto le dedicas 10, 15, 20, máximo 40 minutos al día en dos sesiones, y ya está. Éxito garantizado. El 85% de las personas responden bien a los masajes craneales, en cuanto no solo a que se te deje de caer el cabello, que te dejes de quedar calvo, sino a que aparezca cabello nuevo. El 85% de las personas, no existe ningún tratamiento que tenga esta tasa de éxito. Cuando haces esto, o cuando te masajeas con las manos, vas a estar rompiendo muchos cabellos, y se te caen muchos cabellos en el proceso. No te preocupes, son cabellos que se rompen, y son cabellos que se caen porque ya están viejos, están al final de su ciclo de vida, y tú favoreces que se caigan, pero van a volver a salir normalmente. No te asustes, no hay nada raro en esto. También, puesto que estás dándote con los dedos, o moviendo con el aparato, pues toda tu piel externa, toda la piel vieja que estés renovando, se va a caer. O sea, vas a ver, mientras haces el masaje, y lo podíais ver aquí, si me hiciese ahora, porque tengo una camiseta negra, pues como caspa que se te cae. Y es simplemente tus células muertas de la parte exterior de la piel que están renovando. De hecho, eso es buenísimo, porque estás aireando la cabeza y permitiendo que las capas bajas respiren. No te preocupes en absoluto por esto, no es nada malo. Puedes hacer el masaje al mismo tiempo que te aplicas nuestra agua esencial. Esto va a hacer, además, si te das el masaje con el agua esencial, que toda esta capa de piel que está cayendo, y grasa que tengas, y suciedad que tengas, pues la retires y te queda la cabeza súper limpia, que permite mejor el intercambio de oxígeno y demás. Una de las cosas que sucede, especialmente en algunos hombres que tienen la cabeza grasa, cuando te das masajes, da igual con las manos que con el aparato de masaje, es que puedes generar más grasa. Por eso es interesante el agua esencial para eliminar esta grasa. Que no compras nuestro tratamiento SIL, pues me da igual. Te voy a explicar cómo limpiarte esta grasa de una forma que no te afecte al cuero cabelludo y que mejores. Usa vodka. Cómprate un vodka bueno al supermercado, te lo vaporizas en la cabeza y al final vodka es alcohol y agua. Algunos ingredientes vegetales, pero básicamente alcohol y agua. Ese alcohol te va a limpiar toda esa capa de grasa y luego se va a evaporar. Y te va a ir súper bien. Evidentemente nuestro producto es mucho mejor porque además tiene los aceites esenciales, que es la base de su función. Pero si no te lo quieres comprar, pues a mí me da igual. Yo lo que quiero es que mejores, sea con nuestro producto o sea con cualquier otro. Quiero que tengas resultados. Aquí le he profesionalizado el masaje como tal. El cepillo de bambú se basa en los mismos principios del masaje. El cepillo de púas de madera o bambú, aquí lo veis, son púas que son duras. Pero al mismo tiempo de ser duras, tienen el tamaño suficiente las púas como para no hacerte daño clavándosete en la cabeza. Como si hacen las púas de plástico de los cepillos de plástico. Entonces, cuando tienes esto tan duro y tú te estás cepillando o lo estás usando para presionar, toda esta presión que tú aplicas sobre el cuero cabelludo, fijaos, me lo voy a hacer en la frente para que se vea, veis la presión, como queda marcado. Esto es lo mismo que estás consiguiendo con el masaje. Puedes usar alternativamente, yo lo recomiendo porque es bastante agresivo, o sea, no recomiendo darse 20 minutos de masaje con este cepillo, pero sí que recomiendo cepillarte la cabeza tres veces al día al menos, incluso cuando te estás luchando con tu champú habitual o con nuestro champú Sil, pues después de repartírtelo te puedes dar un masaje moviendo, coges la zona y mueves el cepillo, lo volteas, haces como círculos mientras aplicas presión. Y esto es un masaje extra o varios masajes extras al día. Y la dureza de estas púas al mismo tiempo en su suavidad va a favorecer el triego sanguíneo, la rotura de esa fibrosis y acabar con la calcificación. O sea, frenas la calvicie y consigues que aparezca el cabello nuevo. Un cepillo de púas. Esto no es magia, es terapia manual. Bueno, la última de las cosas de las que quería hablarte, pues el uso del dermaroller. El dermaroller ideal debe tener una longitud de la aguja, no sé si ahí se ve el tamaño de esta aguja, milímetro y medio. Este es el tamaño óptimo, los hay más largos y más cortos. Pero este es el óptimo para que llegue a las zonas de la piel donde queremos que actúe. Esto se pasa siguiendo la línea del cabello, porque si no sigues la línea del cabello, lo que vas a hacer es que se te enreda el cabello, te los tiras y es un rollo, pues yo siempre de delante hacia atrás. Puedes incidir más, si tienes entradas, como es mi caso, y quieres trabajarlas, pues incides más en las entradas que en la parte de detrás. Aquí no hace falta que hagas nada, porque esto donde quieres que funcione es donde tienes fibrosis, que es en la parte de arriba. No hace falta que presiones mucho, puesto que estas agujas ya se están clavando. Con el simple hecho de apretar un poco y ir hacia detrás, pues ya estás consiguiendo que se claven en tu dermis. Y lo vas pasando en todas direcciones, por toda la cabeza, llegas hasta detrás, hasta la coronilla, donde también los hombres y las mujeres también perdemos cabello, y aproximadamente unos 5 minutos trabajas con el dermaroller dos veces a la semana. Cuando usas el dermaroller te va a pasar lo mismo que cuando haces el masaje. Vas a estar soltando, vas a estar regenerando la piel más externa y entonces vas a estar soltando caspa, piel vieja que se está cayendo. Ese es uno de los efectos que uno aprecia del dermaroller. Además, puedes verte toda la zona que has trabajado enrojecida y esa rojez te puede durar unas horas. Por lo tanto, es mejor, si vas a ver luego a gente, es mejor que te hagas por la noche antes de ir a dormir, que así no ver a nadie al día siguiente se ha recuperado. Como estás causando microlesiones, porque se te están clavando estas agujitas en el cuero cabelludo, lo que va a pasar es que durante un tiempo va a estar la cabeza sensible. Aproximadamente unas 24 horas vas a notar que te duele y al día siguiente cuando te cepilles con tu cepillo de púas vas a decir, que raro, me noto la sensación, especialmente aquí o especialmente allí, pues es lo que hace el dermaroller. No te asustes, es completamente normal. 24 horas está listo. Pero muy importante, entre uso de dermaroller y dermaroller dejes pasar 3-4 días. Cada 4 días puedes usarlo durante 5 minutos. Hay otras opciones de usar el dermaroller que son sesiones más largas, más dolorosas. Incluso hay unos aparatos que son parecidos a las agujas de tatuador, los aparatos eléctricos que están clavándote agujas muy fuertemente, hasta incluso que sangras. Y esto se hace una vez al mes, una vez cada 15 días y tal. No te puedo hablar muy a fondo de ello. Desde mi punto de vista es demasiado lesivo y además no he experimentado con ello como para hablarte a fondo de si es útil o no es útil o lo puedes usar. Simplemente que sepas que existe esta forma de usar el dermaroller o estos otros aparatos más potentes que el dermaroller que se basan en las microinyecciones. Hasta aquí este vídeo. Espero que te haya sido de muchísima utilidad. Recuerda, tanto los masajes como el dermaroller, si los usas en combinación con nuestra agua esencial SILV, vas a obtener muchísimo mejores resultados. Te voy a dejar en la descripción del vídeo los enlaces a lo que tenemos escrito en el blog sobre las micropunciones, el masaje, las causas de la calvicie y para cualquier otra cosa tienes nuestro mail, nuestro whatsapp o este mismo canal de YouTube con el cual nos puedes contactar. Chao, 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 chao.